Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Ambro llamado Downracing Vamos a empezar seleccionando el servidor, por lo tanto tenemos estos 6 disponibles Vamos a elegir el último y marcamos para comenzar Vamos a empezar eligiendo el personaje Tenemos ahí una arquera Una maga Y un guerrerito Yo voy a coger aquí la arquera, introducimos nuestro nombre de personaje Y ahí entramos, bueno también podemos elegir si queremos ser chico o chica, yo lo dejo ya como estaba Comenzamos, vemos que es un RPG Lado mítico, simplemente clicamos sobre la misión y ya se mueve automáticamente Hiciendo desde aquí para aceptar entrar o completar la misión Sabemos que hay un montón de gente jugándolo actualmente Ya hay que haya 6 servidores abiertos Equipame esto Mato al ataque Reconectando, reconectando Veo beneficios por aquí, no sé que tenemos Vale, tenemos los discos que podemos reclamar Está completando las misiones por detrás A ver si me deja, ahí estamos Aquí hago un jumbo, esto es para comprar con dinero real Checking semanal Actualizaciones Hey Reclamamos Esto está, fuera Vamos a ver esto Mira ya tenemos alitas y todo Por aquí a ver que nos quieren El personaje Skills Vale Vemos ahí sus habilidades Kiku Gratia para si nos mejora ya todos el tirón Sí Bueno, el nivel 2 que supongo que es el nivel que está el personaje Ahí lo vemos Títulos Activar el número que podemos de momento Demostrate Y ya está No hay más de momento No tenemos mucha fuerza para dormir Igualmente ahí nos sale el título No sé si lo habrá puesto Vamos a los títulos Títulos Bueno, ahora vas a ver dónde estaba Level título Only show Mostrar títulos obtenidos Mira Y marcamos ahí para que nos lo ponga Mata a tres monstruos Vale, por matar a tres monstruos Nos dan el título en este Esto sigue por acá Que se va a caer solo de momento También ya está nivel 3 Con lo cual podemos mejorar las habilidades Vemos aquí el dragoncillo 99 Vale, que ya está Listo Vemos ahí que tenemos todo prácticamente bloqueado Y cambiamos de mapa otra vez Bueno, mientras está cambiando Nosotros vamos Ugradeando todo Ugrade Listos El tema del pin Pues lo estaba buscando Mira, nivel 4 nos dan la montura Esto me lo uso ya Yo lo estoy dejando por el momento Modo automático Lo tal sería jugar modo manual Sobre todo para aprender a usar el personaje Para cuando entremos a temas de PvP Vamos a ir a la montura Ahí la tenemos Siguiente parece ser que son las alas estas Cierra TV Luego obtain mount Vemos ahí misión secundaria Necesitamos por aquí Montura Combinamos No entiendo las piezas Y ahora la usamos Así que no es mejor Ahora de estrés Pues necesitaríamos Más piececitas Montura ya está No se obliga a seguir por aquí Este no lo vas a coger No, no me dejas Cerremos Subimos Ya está Cugencia archived Vale, 0 de 5 Vale, misiones Que tendremos que ir completando poco a poco Con lo cual Solamente nos queda seguir por aquí Con las misiones normales Online reward No terminamos aquí Insuficiente online time Vale, en 11 minutos Supongo que nos lo dará Y a nivel 11 nos dan lo siguiente Que son las alas Con lo cual aún tenemos para Un buen ratito por aquí Matándole Ahí vamos a la amiga Y a todas formas Vemos aquí las habilidades que tiene Solpecillo normal Dos habilidades Habilidad especial Eso es, nivel 5 A ver qué nos quieren ahora Nueva habilidad Forja Vale, ya podemos mejorar el equipamiento Refinar Y el automático Estará Bueno, igualmente Los que nos piden estos materiales Ya no tenemos más Y con lo cual ya no podemos Refinirle Más títulos Refinirle Aquí vamos Y habilidades que cubrir Y habilidades que cubrir Proseguimos 6500 de poder ataque Seguimos todavía Todavía nivel 5 Vemos ahí modo pacífico Para que no nos puedan atacar Aquí está el pin Se ve amarillo Y en el momento Yo no veo Que haya más Excesibilidad de lag Lo tal sería Que nos pusieran el pin Total que tenemos No hay el Simbolito en color amarillo Para indicarnos que No va mal Pero tampoco va bien Bueno Aquí el amigo que siga 3, 4 y 5 Venga A entregar Busca a Andrea Abrimos Personaje Habilidades Keep a grade Cerramos Seguimos Úsame esto Forja No se tiene que ir aquí Realmente Ah vale Nos han dado 2 más Y skills Que recuperaré también Todo al tope Número 7 Cerramos En breve Ya seguimos aquí al 8 Úsame el anillito Obtener esencia del mar Bueno del mar De si Agua este Sea spirit Ya que nos va Alta menos Para nivel 11 Así ya podemos usar Las alitas Otra habilidad Usamos Mejorar tu cualquier parte Del equipamiento A más 1 Vamos a la forja Enhazment Seleccionamos el raquito Vemos también Que nos piden Las piedrecillas Estas También complicadas De encontrar Aparenta Más títulos Activamos Habilidades Oblareamos Venga Acaba con todos Más oro Más experiencia Solo 2 nivelecillos Más Venga Vemos ahí Poder ataque 8044 También esto Si vemos que molesta Podemos encogerlo Si a gusto De cada uno Lo que nos es Porque sale la bolita roja Si aquí no nos aparece Nada en rojo Equipamos Y ya sigue El soldado Completando todo Ya vamos a subir A la 11 En breves Trinsucbus Ni siquiera lo ha cargado Vemos ahí Se ve más o menos Tal Excesividad de gente Ya vemos ahí Le cuesta bastante Cargar a la gente Encuentra Gabin Y bueno En principio Pues nada Yo lo he dejado Por aquí Porque ahora Ya sabemos Todo lo que hay Tenemos que estar Una aventura Muy muy larga Temporada Aquí Completando Misióncillas Luego tenemos Que buscar un guild Luego ya Nos metemos Primero en modo arena Luego pvp Y tal Y lo dicho Nos vemos Chavales